Me gusta de la música que tiene mensaje y sentimiento, y más que nada del recuerdo Vámonos Recio, todo el mundo tomando su pareja, ya se va, se apenas iba a empezar la fiesta Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa Sonideros.net Para Sonido Discomóvil 18 Para Juan Carlos Cruz Para los Cierros y Trompudos, La Meche Para Banda Perica, Erick Pollo Puro San Juan de Aragón, Banda Perica De Zacatlán Es difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan, me invitan a más Esta noche caribial, esta noche gaitán, esta noche goody mix Caritas que solo me digan, ya no quiero nada Palabras y falsas promesas y nada más Estamos en las micheladas del cap Dale Juan Cérico, dale Paz Y mi monitor Listo Para Toñito Princes Para DJ Charly Para Charly Mix Las micheladas del capo Esta noche para mi chamaco El inalcanzable chendito Simuladores Toluquita la Bella Y el sello de la casa Para la familia roja San Martín de Macama Caribeas Goody Mix Para Joel de Asturias Uy, tienes H, Joel De parte de Dianita Besote para Dianita Muah Los amigos de la 22 Allí en este programa Dale Guaz Esta noche para Naomi Pecosita Mejía Para Sandra Lee Saludos Desde Virginia, California Pitan al mar Siento sus brazos Cual frío de la madrugada Cariño Si solo me hacía Ya no quiero nada Ya no quiero nada No Para las y falsas promesas Y nada más Esta noche para todos los Crazy Dicks Nada más Súper famosísimo Criado De Pratera Es el criado Como dice Dianita Dale igual Dianita Te veo muy apachurrada ¿Estás malita o qué? Estás enamorada Y mal correspondida Te veo bien triste Besito nada Esos negritos de la meche Si señor Ahora mi canal El Pacha Dale Guaz Pachita Para DJ Gaitán Para el famosísimo Charme Mix A la gente del Capu Ándale Estamos trabajando en vivo La noche de hoy Para Producciones Huesitos Ayer es 27 de Diciembre El Judy Mix Simoney Perraco Allá nos vemos Si señor Para Marisela Hoy en este programa Para los del Barrio Boys Y Zapasalza No vuelvas conmigo Solas, solas Sol es tu destino Para Tremendísimas Barracas Para Wistar Toro Ese Torito Torito El Torito es inocente El Chendito Toluca Siempre Good Mix Hoy con el Caribe Regálame cinco varitos más De ritmo y sabor Sentimiento la noche de hoy Empiecen a rezar Y echen agua bendita Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net El Oso Candela Rito y sabor Para Michelita Ya me sé que era Micheladita Michelita Sí señor Para la gente de Princess Lloyd Óyelo No vuelvas conmigo El Poder De Luzo Candela Destino La, 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 la , la, la La, 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 la Me segre la mente La, 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 la La, 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 la Bé, por favor Es muy tarde el día No te quiero y es la pura realidad Dice Rizzo Esa noche para solideros, para mi carrera La gente de La Magdalena, Bichuca Estamos en vivo, sí señor Siempre con el number one Esa noche para mis niños, pobres Dos de las C5K, Toluquito la bella Esa noche para Woody, gente de La Magdalena, Bichuca Para la familia Reséndiz, Guautepec, Barrio Bajo No, 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 no vuelvas conmigo Solas, solas, solas Sol es tu destino No, 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 no vuelvas conmigo Oye como dicen, nada, pero nada de nada Organización Corsarios Buenas noches, dale Juax Organización Corsarios Y como dicen, que dicen Esta noche para Bayolet Para la pequeñita Polis Cien por siempre el Woody Mix Y el oso Candela Para Sax, Sax, Sax La gente de Atuspan Ya presente la gente de Veracruz Para Jesus Vega Salud para el famosísimo Oaxaco Dale Guax Oaxaco Dale Guax Esta noche con quien Ritmo, ritmo y sabor Esta noche Gaita Esta noche Canibians Esta noche el Woody Mix Candela Oye las micheladas del Capu Barrio de la Mercedes La gente de la Rupero Rubio Se va Ya se va el temita Se va Se va Goody Mix El oso Candela Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Estás escuchando Sonideros.net